Claramente no soy un ca... No olvides suscribirte a mi canal y dejar tu like Un comentario constructivo también se acepta Así que ahí te espero tus comentarios y tu suscripción ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no hallaba que onda Teníamos un error de controles Pero ahora si Vamos a ir practicando la mira Vamos a hacer un zoom Y vamos a retroceder a 50 metros como nos lo pide Vamos a aguantar Acierta el ciervo en los órganos vitales Acierta el objetivo en la marca de 50 Aguantar la respiración con LV Listo Ok, aquí vamos a estar practicando Para terminar agarrando la onda Y pues ahorita vamos a un A un lugar que ya sea cierto Que ya no sea incierto Ya cabron, hable bien Si, ya, perdón Bueno, pues ya estuvimos practicando un buen rato La La puntería y todo Ya tenemos bien configurado Así que vamos a ir a un lugar Creo que para matar tejones, wey Decía que un desastre de tejones Así que vamos para allá y vemos que pasa Vamos a empezar la primera casa del día Hemos llegado al lugar donde vamos a cazar Estoy ya Ya estoy como medio pinche Inquieto por cazar, wey Porque ya es demasiado tutorial La neta el tutorial en cualquier pinche juego aburre Pinches tutoriales caquinos Pero bueno Ya llegamos y por fin ¿Cuántas varías? Esto es normal Desde luego hay una A una propoblación de tejones Dice Dispara un tejón Ok, gente Ya estamos preparados Para terminar con la vida del tejón Está a 59 metros Entonces vamos a reducir La distancia 59, 60 Se está alejando cada vez más Vamos a ponerla a una distancia De 50 todavía Hay que esperar a que se detenga Hay que esperar a que se detenga Ojalá que se detenga No se quiere detener el desgraciado Ok, ok Lo tenemos a 50 metros Tenemos el tiro certero Listo Encuentra el tejón Y reclámalo Y recógelo Si lo recoges Puedes vender O disecar la pieza Ok, está bueno el juego Me está empezando a gustar Más o menos Para que sepan A lo que nos vamos A enfrentar Y a lo que se va a dedicar Este juego Está chido Está realista Está realista Está perro Ok, vamos llegando aquí A ver ¿Qué es lo que podemos hacer? Ah, este es el punto de ¿Cómo le llamo yo? Eh, bueno Se le llama aquí el juego Reclamar animal Ah, mira Dice hasta dónde Penetró la bala Y todo, güey Está perro Penetró justo Ah, en los pulmones Estuvo a punto De darle al corazón, güey Eh, güey Si está perro el juego, eh Estuvo bueno Está bueno Está bueno Taxidermia Vender Oh, atrás Yo digo que le demos Taxidermia Para que Tengamos nuestra Primera casa disecada ¿Va? Se lo ve desbloqueada Tejón americano Consigo el tejón Utiliza el puesto de casa O búscalos en el campo Habían dado como loco, güey Completamente buscando Tejones Y por fin acabo De hallar uno, güey Viene para acá Oh mames Se está acercando a mí Se está acercando a mí Acaba de pasar Para arriba No creo que me haya visto Y acaba de pasar Uno también Para abajo, güey No sé si lo Acá está Lo tenemos a tiro Oh, lo teníamos a tiro Lo teníamos a tiro Aguanten, aguanten ¿De dónde demonios Se metió el tejón, güey? Ahí va uno Otra vez Habíamos perdido La localización De los tejones Y hasta ahorita Lo volvimos a hallar Acabo de fallar un tiro Fuck Lo volvió a fallar, güey Claramente no Soy un ca... ¡Ahhh! ¡Me quiere morder! ¡Ama me pica! ¡Chingues, madre! ¿Cómo que no le puedo dar A un desgraciado tejón? ¡Oh, sí le di! ¿Dónde le di? ¡Ah! No le di No le di en el... No le di en sus partes, eh Bien vitales, güey No, no, no ¿Pero por qué le di Taxidermia de nuevo? Compra en Remington 783 de Cerrojo Es el rifle más adecuado Para cazar ciervos Ok Entonces ya ahorita Vamos a ir a cazar ciervos Y nos adelantamos El video Hasta que estemos Cazando un ciervo, raza Para no estarlos aburriendo Así que vámonos Por el rifle Que me están mandando Y de ahí Nos vamos a cazar ciervos Raza Hemos llegado Hemos llegado A donde hay ciervos Y si pueden ver A ver si puedo Poner los binoculares Porque la neta Me falla un chingo Esas cosas De poner binoculares Y esas madres La neta No he agarrado bien La onda de los controles, güey Es que Tarda mucho O sea Como que siento Que tarda mucho En obedecer Lo que le pido Mira No mames Que me escucharon Que mentira Güey Que super mega mentira Mano No mames Muy realista Muy realista el juego Muy, muy, muy realista Cabrón No mames Me escucharon Vamos a tener que cambiar De posición Y vamos a buscar Otra posición Cuando encontramos Otros ciervos Por ahí Distraídos Para cazarlos Ok Raza Llevo Un chingo De tiempo Neta Te digo Si realmente Te gusta ser un cazador Real, real, real Así Chingonamente Este juego Es para ti Llevo Un chingo De tiempo Llevo casi 20 minutos Buscando el ciervo Y me tengo que ir Acercando poco a poco Porque Es muy real Esto es muy real O sea Tantito te acercas Y se van Y ya te la pelaste Entonces Lo vamos a hacer así Si Ya tenemos aquí El ciervo Que vamos a matar Vamos a ver A que distancia está Ok Vamos a ver A que distancia Está el ciervo Está a 230 metros Vamos a disminuir Como están A 230 metros Vamos a dispararles Ahora si Raza no mames No puedo fallar Son 200 metros Son 230 ahí Tengo que levantar Un poco la mira Y tomar respiración 5 4 3 2 1 Ya Vámonos Son 2 Son 2 tiros Fueron 2 tiros Va herido Va herido Va herido Cayo Esos son venados Con la blanca Todavía ¿Por qué no se fueron? Está raro Está raro Está raro Hay que prepararnos Para un tiro más Hay que prepararnos Para un tiro más No me ha dado La misión completada Ahí está Ahí está Ahí está Un tiro más Un tiro más Un tiro más Tenemos chance Para un tiro más Solo hay que ponernos De ladito De ladito De ladito Para poder darle En los órganos Vitales ¿Cuántos metros Está? 109 Si le fallo Estoy bien Puñetas Entonces 109 metros Quitamos Esa madre Sí Mejor sentados Tenemos mejor A ver acostados ¿Cómo nos va? Sí Mejor estabilización Como lo pensé No No te muevas Toma A ver Me está pateando El perro Me pisaron Mamón Ok Tiro a la mera Cabeza Ok Hemos pasado El primer objetivo Vamos a ver Acepta el nuevo Faisan Del general TCO Dice Dice que ahora Tenemos que ir A por un Faisan Yo creo que Ya va a ser El último Porque No No Ya te digo Que Llevo muchísimo Tiempo aquí ¿Dónde? Ah Le di en la Solo en la Vértebra Cayó El segundo tiro Fue en la Vértebra Le dañé Nada más Un poco Un hueso De una Vértebra Y fue Todo Columna Vertebral Carne Ok Taxidermia No Lo vamos a vender Acepta el nuevo Pedido Del restaurante Desde el ordenador De tu abuelo De la cabaña Ok Recita Pues ya Logramos ahorita Cazar un ciervo No más Que neta Lo que te digo Es verdad No crean Que es mentira No crean Que estoy de mamoncito No de verdad Está bien cabrón Bien complicado Cazarlos Wey Mira 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 Ahí hay otro Ok Tenemos que ir Ahorita Ya a la Tenemos que ir A la cabaña Del abuelo Y de ahí Nos vamos a cazar Un tal Faisan Del general TCO Así se llama Así que vamos Por el vehículo También por el vehículo Ahora tenemos que ir A pie Hasta allá Wey Porque no podía andar Con el vehículo Porque todo el tiempo Se espantaban los ciervos Wey Entonces Pues desgraciadamente Tenemos que ir al vehículo Acá está Mira Este fue el otro Que matamos Vamos a analizarlo A donde le entró el tiro Ah Le pegué en el hueso Wey Ah Pero si penetró Oh Entró y salió Oh Pasó los órganos vitales Excelente Ok Ahora si Disculpenme Fue un pequeño rato De interrupción Aquí Entonces Ya que tenemos El ciervo Que cazamos Mira Allá va otro La neta Te voy a ser sincero Si vamos Para acá arriba Vamos a encontrar A los otros dos Que les acabamos De disparar Los vamos a encontrar Tirados Atropellado Pum No mames Wey Que mamada Aventurero Hembra Clasificación Sabe Dice Desperdiciado Vender A un peso Hemos llegado A la casa Del abuelo Y vamos a aceptar El contrato Algo así Me dijeron Si acepta El nuevo pedido Dice Vamos a ordenar Vamos a aceptar El nuevo pedido Aceptamos El Trabajo De ir a cazar Y ahora Nos mandaron A cazar Faisanes Wey Y también Cambié el carro Compré Bueno No compré Un nuevo carro Mejor dicho Eran los carros Que tenía disponibles Y compuse Uno nuevo Otro de otro color Vea Claro Es el mismo Pero de otro color Ah mira Este es abierto Bueno Vamos a la misión Es la última casa Que vamos a hacer Para cerrar El video Y pues Vamos a darle A ver A donde Tenemos que ir Por fin Le acabo de dar A un Faisan Wey De aquí Me voy a chingar Ese otro De aquí Me voy a chingar Ese otro De aquí Me voy a chingar Ese otro Listo Listo Entonces ya tenemos Un Faisan Acá Finche Putazón Que le di Cabrón Finche escopetazo En la mera ala Un Faisan Arma de fuego Si 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 Faisan Ok Inspeccionar Ok Si es en vender Ya tenemos Un kilo y medio De Faisan Y acá volea Otro cabrón Acá volea Otro Perdón Es el análisis Es que Ya es un poco De desesperación Que me estaba dando Wey Donde volea El otro De Faisan Ah ya está Mira Allá está El otro Faisan No mames Es que No Ya me aventé Un chingo Grabando Neta Ustedes no pueden ver Porque lo voy a cortar Pero Este creo que no es Un Faisan Ah si Faisan Le entró el disparo Y salió Si No le di En un No le di En ningún lugar Así Tan dañino Pero Está excelente 1.71 Kilogramos Falta Cazar Otros Más Entonces A huevo Tiene que estar Ahí el Faisan Ahí está Míralo Ahí está Ahí está Ahí está Le di Le di Le di Le di Le di Excelente Le di Le di Le di Se la trago Toda con papas Wey Acá está Ah Lo recibió Como un campeón El balazo Wey Wey Cállate Baboso Yes Hemos terminado La misión Recoge el correo Del buzón Hemos terminado La misión De esta Wey Que habíamos quedado Que teníamos que completar Voy a ir Por el Por el Rifle Perdón Digo Voy a ir al buzón Para ver que me dicen Si les gusta el video Y tiene vistas Voy a seguir haciendo videos Cazando animales Y si no Pues se me hace Que nada más va a quedar aquí Como Una introducción Disculpen ahí Parece que estoy borracho Pero no lo estoy Son simples Eruptos Que se vienen Estúpidos Eruptos No mames Me costó Un trabajal Encontrar Estas madres De faisanos Osea Cazarlos Porque brincan Y brincan Y se cambian de lugar Y luego cuando tu llegas Ya volaron No un desmadre Luego la escopeta No se si por el reflex O porque demonios Pero no mames Darles con la escopeta Lo voy a descontar Lo voy a descontar Lo voy a descontar Boom No viste Osea El tiro fue limpio Lo vieron Lo vieron El tiro fue limpio Y no lo doy Osea No se si soy yo Que chingados Pero El tiro yo lo vi limpio Lo vi super limpio Lo vi muy limpio Y aún así No le pegue Te digo Esta cabrón Es muy realista El juego El juego si es muy realista Vamos al buzón Y de ahí vemos Que pedo Vale vale Vamos vamos Arremagado Dando vuelta En la jipeta Ya llegamos En la jipeta Dear River Dear River I've already told you a million times But I'll say it a trillion Thank you so much Well I decided I decided to draw some situ Well Dear Corre el verano de 2021 Lo omití raza Pues hemos llegado aquí Vea las pedreras Ya nos dieron otro animal Ahora dice que vea las praderas Donde suele estar Hollywood Y Hollywood supongo que va a ser ese reno Que nos está saliendo ahí Y pues ni modo Hasta aquí vamos a dejar el video Raza si te gusta de verdad cazar Y te entretiene estar aquí haciéndote wey Cazando animales Este juego es lo tuyo La neta el juego está muy bien hecho Al menos a mi me gustó Está muy bien hecho el juego Me gusta Muy realista wey Los tiros, disparos Te muestra en donde le diste al animal No 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 Muy 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 bueno el juego La verdad a mi si me gustó Siento sincero si me gustó Pero igual a mi no es mucho Mi pasión como que andar cazando animales Y esas cosas por ejemplo Allá ven Ese Esos Ciervos que están hasta allá Los ven Están a 500 metros Yo tengo una Mira de 600 Vamos a ver si le puedo dar Vamos a ver si le puedo dar Pasé por un lado Creo que eso si le di O creo que no No, ahí ya no le voy a dar Bueno raza Pues si te gusta cazar La verdad este juego Está increíble para cazar Puedes cazar distintos animales Vieron que cazamos tejones Cazamos faizanes Y cazamos ciervos Supongo que vamos a poder cazar osos Y cualquier otra cosa Así que pues si te gustó el juego Te lo recomiendo que lo compres La verdad está muy bueno Muy entretenido Muy realista sobre todo Y pues sin nada más que decir Me despido Hasta la próxima Estuvo excelente La verdad me entretuve un chingo Y espero que te haya gustado el video Suscríbete No olvides Deja tu like Déjame una crítica inconstructiva Y yo la tomaré a lo bien No te preocupes Así que ánimo raza Nos despedimos Y nos vemos hasta la próxima Adiós